Digo, si fueron cuatro meses que la realidad, nomás nosotros sabemos cómo estaba mi papá. Esta persona cercana a la familia Fernández le contó a la revista cómo fueron los últimos momentos del conocido Charro de México. Al parecer, la familia trasladó al cantante a su rancho Los Tres Potrillos desde el día sábado donde lo desconectaron, porque esa era su última voluntad. Una p***dilla para toda la familia, pero el que más gana le echó todo el tiempo fue mi papá. En esta entrevista, esta persona comentó que hubo mucho hermetismo respecto al estado de salud del cantante, ya que desde hace algunos meses había presentado una fuerte falla renal, además de que al parecer, uno de sus pulmones había colapsado. Supuestamente los doctores lograron estabilizarlo por un par de meses más, pero debido a que él ya estaba muy cansado, su corazón al final falló. Para sorpresa de muchos de nosotros, en esta entrevista, esta persona comentó. Les voy a platicar algo. Cuando él ingresó al hospital a causa de su caída, todavía podía hablar. Él le dijo a Doña Cuquita que si su estado de salud se complicaba, él se quería despedir de todos y partir en paz en su rancho, que si era necesario, mejor lo desconectaran. Después de mencionar esto, en las páginas de la revista TV Notas podemos leer que al parecer Doña Cuquita, con todo el sentir de su corazón, habló con sus hijos y les habló de la última voluntad de su padre. Tal vez por esta razón, como vieron que el cantante estaba muy mal y que probablemente partiría de este mundo en el hospital, lo trasladaron al rancho Los Tres Potrillos, para que él pudiera pasar sus últimos momentos con vida, en el lugar que tanto amaba. Esta persona comentó que el pasado sábado 11, a las 3 de la tarde, se llevaron al cantante a su rancho. Las autoridades del hospital facilitaron el traslado, mientras que la familia se encargó de despistar absolutamente a todos los medios de comunicación. Supuestamente desconectaron al cantante entre las 11 y media y 11 de la noche. De esta manera cumplirían la última voluntad del cantante, quien deseaba estar en su rancho, sus últimos momentos de vida. En medio de este complicado y triste momento, Gerardo Fernández ofreció una breve entrevista a medios de comunicación. A través de cámaras y micrófonos, Gerardo reconoció la importancia de la matriarca Doña Cuquita Abarca. Realmente mi mamá es la base de toda nuestra familia. Notablemente consternado por todo lo que había sucedido, Gerardo mencionó que ahora todos sus hijos cuidarán aún más de su mamá. Él dijo que realmente Doña Cuquita es la base de toda su familia. Cuando mi papá no estaba, pues ella era la que nos hacía papá y mamá de la casa. Para finalizar con esta entrevista, Gerardo le dijo a los medios de comunicación que él notó como su papá durante todos estos meses hizo todo lo posible para poder salir adelante. Él daba todo de su parte para salir del hospital. Tristemente no fue así. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.